Línea de Tiempo. Libro del Año. Hoy quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Cómo son las relaciones en torno a tu familia? ¿Aceptables o excelentes? ¿Sabes? Uno de los mayores problemas en la actualidad son las relaciones dentro de un grupo familiar. Y es un tema muy actual y muy difícil de tratar. Dado que hay muchos factores que intervienen para que esta circunstancia sea así. Y actualmente, en el contexto en que estamos viviendo, ha provocado que esta crisis se eleve aún más. Y uno de los principales problemas que surgen en la familia es el problema de la comunicación. La buena comunicación en una familia donde están padre y madre será mucho mejor que en una familia donde solo exista padre o madre a su vez. Y de aquí, muchos otros factores que pueden poner en riesgo la comunicación en la familia. Pero, ¿qué tan difícil, qué tan complicado podría ser tener unas relaciones familiares correctas o excelentes? Primero, quiero hacerte saber que en todas las familias existen dificultades. Constantemente las enfrentamos. Y si no las has enfrentado en algún momento, pues, se enfrentarán. Pero esto no quiere decir que eso será el colapso o el fracaso de la familia. De la buena o escasa comunicación dependerá el éxito o el fracaso en una circunstancia adversa. Por eso, hoy, si tú estás atravesando una situación muy difícil, compleja en tu familia, quiero llevarte al libro de Marcos en el capítulo 10 y versículo 27. Donde dice Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Quizás sea una situación muy difícil que estés atravesando hoy. Pero hay esperanza para tu familia. Hay esperanza para ti. Llévasela a Dios. Preséntasela a Él. Y Él te ayudará a salir de esta situación. Y por lo que esté de tu parte, también busca ayuda profesional para poder sobreponerte a cada situación que estés enfrentando. Y este es un pequeño fragmento de este libro que he compartido contigo. Que fue el libro misionero del año 2019 en contexto del Día Mundial de la Juventud. Esperanza para las familias de hoy. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima. Línea de Tiempo. Libro del Año. Libro del Año. Línea de Tiempo. Línea de Tiempo. Gracias.